En un acto inédito, el líder nacional del PRI, Maliofabio Beltrones, anunció a través de una declaración de prensa que su partido retiraba las candidaturas a presidentes municipales en varios municipios de Tamaulipas porque habían sido amenazados o comprados por el crimen organizado. De manera simultánea a las declaraciones de Maliofabio Beltrones, el Instituto Nacional Electoral afirmó que capacitadores de ese organismo en las ciudades fronterizas han sido suspendidas temporalmente como una medida preventiva ante las amenazas del crimen organizado. En respuesta a las acusaciones del PRI, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el mismo candidato panista, García de Vaca, respondieron que, ante el avance del crimen organizado en Tamaulipas, se dio en el marco de los últimos gobiernos PRIistas, en especial de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que están siendo investigados en Estados Unidos por sus nexos con cárteles. Ante este panorama, lo preocupante es que ni el PRI ni el PAN hayan presentado denuncia formal alguna ante la Procuraduría General de la República, ni mucho menos hay un compromiso claro de ambos partidos para frenar las amenazas al personal del INE. En Tamaulipas se vive prácticamente un narcoestado desde hace más de una década cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió emprender una guerra contra el narcotráfico que afectó profundamente a esa entidad y ha continuado el gobierno federal del PRI. Nadie puede olvidar que fue precisamente en Tamaulipas, donde asesinaron hace seis años al entonces candidato del PRI a la gobernatura. Hay una grave simulación de ambos partidos frente al desastre que han ocasionado en Tamaulipas. Las sombras del narcotráfico ya llegaron hasta las autoridades del INE y eso es lo que debe despertar las señales de alarma a todos los partidos y no reducir todo a una guerra de dimes y diretes donde ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.